Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Ya, ok Eso quiere decir que tengo que moverme menos Porque tengo aquí varios productos Que les voy a enseñar en este video Y bueno, después del desastre que yo acabo de hacer aquí ahora Les voy a contar que estos son los productos que he comprado últimamente Y que estaré probando A ver qué tal Así es que vamos a comenzar Estos han sido unos productos que yo fui, elegí Porque había unos especiales muy buenos ahora en las tiendas Ustedes saben que la sirena en este mes de la belleza, mi amor Se estrema Y yo dije, yo voy a buscar los que yo sé que yo quiero probar Y que por el descuento quizás me anime a probarlo Así es que vamos con el primero El primer producto que yo quiero probar es este Como les había comentado en un video pasado Es posible que me haga algo en el cabello Para lasear un poquito más el lacio Y que el cabello esté un poquito más manejable No algo permanente No algo muy fuerte Ni nada así Por eso utilicé la cirugía de Lemuel Que es una cirugía que no tiene formol La he utilizado como dos o tres veces Pero, ¿qué te digo? El resultado es muy, muy, muy temporal Tan temporal que tú te vuelves a lavar el cabello Y el cabello está igual Y que la puedo utilizar como cada 15 días Como si fuera una mascarilla Con efecto laseante Actualmente yo no la he vuelto a encontrar en las tiendas Así es que probablemente ya no la vaya a utilizar más Por eso estaba también buscando otro producto Ya sea un Botox O algo parecido En realidad lo que me ha parecido es esto Que es un lacedor progresivo de Capillo Esto es medio nuevo No he encontrado mucha información sobre él Si, la marca tiene un video instructivo De cómo tú utilizarlo Y en él y aquí en las instrucciones Dice que el cabello te va a quedar un 60% laseo Y que dura de dos a tres meses Dependiendo el cuidado que te le deje al cabello Entonces, nada Próximamente lo estaré probando A ver qué tal Este es un kit y trae todo aquí adentro Cuando lo vaya a utilizar Pues entonces lo veremos En segundo lugar También hice el restocking O el reabastecimiento De Garnier Señores, yo lo sé Yo le dije que a mí no me gusta mucho el olor Y realmente no me gusta mucho el olor Pero el beneficio que te den el cabello Es demasiado bueno Es decir, esto me desenreda muy fácil Y a mi niña también le queda muy bien el cabello con ese Se desenreda también muy fácil Y limpia bastante bien el shampoo Así es que dije Vamos a comprarla otra vez Porque lo bueno se repite Así es que la tengo por aquí Ya este de hecho Ya mi niña lo ha utilizado Como tres veces Entonces por eso ya está por aquí abajo Pero este Pero este todavía está bien Lo siguiente que compré Fueron productos para la caída del cabello Realmente yo estoy todavía probando El gotero que preparé De romero y canela Realmente me ha gustado No he visto el beneficio como tal De que el cabello se te deje de caer tanto Y mi caída de cabello no es una caída Estrepitosa Ni nada por el estilo Sino que le estoy dando control Son hebras así Dentro de lo regular Del peinado diario Y cosas así Pero como que lo noto un poquito más de lo normal Y dije bueno Hay que ponerse algo también para el cabello Yo nunca he sido de ponerme muchas cosas Para la caída del cabello Ni para el crecimiento Porque mi cabello No tiende a salirse mucho Y también me crece bastante Entonces Entonces están los productos de la caída Porque tampoco se lo he mostrado todavía Miren está este Que este es un biactivo Este yo lo había utilizado antes No me acuerdo Como es Así que lo utilizaré Y si vale la pena Pues no se le traigo el río Y ya están estos dos Este es una ampolla De suel y canela Y esta es Otro bioactivo Pero con extracto de cel De célula ¿Cómo que de célula de sábila? Pensaba que será de célula madre Pero bueno Dice que ampolla previene la caída capilar Está ahí Se prepara con un poco de agua Y se utiliza como si fuera una mascarilla Este se coloca en el cabello Y se deja Y este Se coloca en el cabello Y se retira Porque es como un aceite caliente Más o menos Algo así Y también Que tengo el gotero De capilo No lo tengo por aquí Pero está por ahí Este también Es para la caída del cabello Y son los productos que tengo Todavía no los estoy utilizando Porque quiero darle como un tiempo Al gotero de romero y canela A ver qué tal Porque les prometí Los resultados de él A ver si me funciona O si no Entonces Por eso no estoy utilizando Estos productos tanto Señores Y por último Está esta línea De Keratin Smooth De 13M Señores Esta yo la elegí Porque ya se me había acabado Mis productos base De 13M Es decir El shampoo y al condicionador Que yo utilizo Para lavarme El cabello Cuando no voy a hacer Más nada Con él Solamente me lo voy A secar O a dejármelo rizado Lo que sea Utilizaba los de 13M Hidratación extrema O algo así Se llama Y ahora 13M Tiene varios productos Decidí utilizar este Porque me gusta El protector de calor Y yo yo Bueno Vamos a darle A sus familiares También Para poder utilizarlo Juntos Luego les contaré Qué tal Y bueno Estos son los productos Como novedosos Que compré En esta semana Que estaré probando Y utilizando Y que luego Les dejaré los comentarios A ver qué tal Les dejaré los reviews De lo que vaya utilizando Y en la medida Que lo vaya utilizando Pues entonces Lo voy a ir Subiendo por ahí Yo realmente No compré muchas cosas En este mes No compré Algunas específicas Que yo quería probar Porque Quiero probar también La de L'Oreal La que siempre Tengo pendiente Por comprar Pero cuando fui a comprarla No la tenían Entonces tengo que ir A otro supermercado A buscarla Y bueno Así los elegí Solamente como productos Específicos Porque Como que no todo Ya me convence En el cabello Y nada Por eso los elegí Ahora Ahora Cuéntame Que ahorita en los comentarios Si te has utilizado Alguno de tus productos Es decir Especialmente Este Que me da mucha curiosidad Mira a ver si tú lo he utilizado Cualquier cosa Tú me dices ahora Antes de utilizarlo Mira me pasó tal cosa O mira me fue muy bien Así yo voy como con más cautela Utilizando este producto Pero bueno Si no lo he utilizado Y quieres saber Cómo me va Quédate pendiente Este canal Que pronto Lo estaré utilizando Así es que Nos vemos Nos vemos en otro video Bye bye Chau Gracias por ver el video.